hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches date en cuenta recuerda que ser richard ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos el signo de escorpio cariño mi aguijón de oro te mereces tu lectura bono vale suscríbete comenta comparte da un like tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de youtube no estoy entregando lo que es número personal y estoy pidiendo lo que es número personal si te interesa lo que es una lectura personal en la descripción de cada vídeo vas a encontrar lo que es un correo a través de ese correo te pones en contacto yo te explico cómo funciona sigamos un acuerdo perfecto sino bendiciones vale antes de empezar cariño no vamos a recargar de buena energía tú solamente ve tomando lo que es tuyo empezamos cariño muy bien corazón mi querido escorpio siento que llevas una semana en la cual estás teniendo un sueño repetitivo cariño tú solamente toma lo que es tuyo o estás teniendo constantemente pesadillas o posiblemente me dice richard hay un sueño que me gustaría descifrar vale muy bien vamos a ver qué más me quieren decir las energías corazón pero no sé por qué siento que estás un poco nervioso nerviosa por esta situación te recomiendo que busques lo que es en internet en interpretación de los sueños y ahí te van a entregar lo que es mensajes cariño en este momento mi querido escorpio es como si estuvieras haciendo lo que es un balance como que posiblemente puede ser que tú me digas richard como que no no confío su acercamiento de esta persona el cambio que tiene conmigo me das entender escorpio como que existe una persona con la cual vosotros dos no se ponían de acuerdo simplemente había como un distanciamiento y como que este personaje últimamente ha habido un cambio o va a haber un cambio mi querido escorpio a lo mejor de repente va a estar muy atento puede ser que se ponga en contacto contigo puede ser que esta persona coincide con vosotros pero hay un cambio vale y en estos momentos a ti te preocupa porque ese cambio cuáles son sus intenciones que está pasando con esta persona porque si si tenía tanto tiempo porque esperado hasta este momento de ponerse en contacto contigo para muchos de vosotros escorpio posiblemente esto ya está pasando para otros recién va a pasar una persona que te va a sorprender su acercamiento su contacto su llamada no entiendes por qué ese cambio cariño yo lo que siento escorpio veo que este personaje extraña mucho posiblemente el contacto que tenía contigo la relación la comunicación con la familia con los hijos etcétera etcétera es como que llevaba una temporada en la cual estaba con la cabeza caliente en la cual de repente no quería escuchar de razones pero en este momento se da cuenta cariño que estaba lo que es en un error siento que alguien se acerca escorpio porque mira si tú te das cuenta aquí hay un personaje que tiene un pasado oscuro un personaje con la cual de repente vosotros ya no esperaba nada de él o de ella pero sin embargo este personaje se aproxima otra vez lo que es en tu vida otra vez lo que es en tu historia en tu casa en tu trabajo estás coincidiendo escorpio o vas a coincidir constantemente con esta persona y no entiendes por qué está pasando esto puede ser que tú me digas richard últimamente siento que me está espiando últimamente coincidimos lo que es en el trabajo fuera de la escuela fuera de casa que pretende esta persona porque porque tú estás haciendo un balance aquí te preocupa el porqué del acercamiento de ellos o de ellas cariño y quizá de repente puede ser que esto también está vinculado en la cual tú me dices richard últimamente estoy soñando con ellos y te preocupa por qué ahora ha empezado la conexión entre vosotros dos mi querido escorpio te voy a sacar lo que es signos que dios universo me ayude que dios y al universo me ayude escorpio vamos a ver me sale lo que es un capricornio me sale lo que es aries me sale lo que restauro también puede ser virgo cierras con un libra a ti te llama la atención porque su cambio de energía de esta persona porque de repente ahora se acerca más a ustedes porque está tan atento tan atenta porque pregunta por ti te llama la atención vale recuerda que no todo tiene que ser pareja a lo mejor de repente tú me dices richard me llama la atención que a lo mejor este amigo que antes no me hablaba ahora me habla me llama la atención de repente que este familiar yo nunca he sido importante para ellos ahora me pregunta cómo estoy cariño por eso que estás un poco desconfiado desconfiada a la defensiva voy a sacar lo que es iniciales que dios universo me ayude la letra f la letra c y la letra d la letra u y cierras con la letra j y la letra k mi querido escorpio vale te llama la atención mucho porque esta persona se acerca en tu vida mensaje del arcángel gabriel que dios universo me ayude esta cartita dice sanación cristalina escucha su alma necesita la energía de los cristales para experimentar la vibración de la energía universal en su interior se haya a punto de encontrar una piedra que le aportará la sabiduría divina y lo hará entrar en una nueva fase de su existencia esté atento o atenta mi querido escorpio siento corazón que el divino tus ángeles tus guías te van a poner lo que es en tu camino una especie de amuleto cariño entonces vamos a suponer que tú estás caminando por la playa y te llama la atención lo que es una piedrita esa piedrita cariño es mágico vamos a suponer que tú de repente estás por la calle y te encuentras un dije un collar una medalla un reloj porque no me dicen este este material o simplemente este este regalo que tú te vas a encontrar cariño lo que sea es mágico es mágico mi querido escorpio tienes que estar atento vale se dice que cuando uno encuentra monedas en el camino nos están diciendo los ángeles que están ahí contigo son señales de los ángeles mi querido escorpio entonces tienes que estar atento corazón es como que hay un ángel un arcángel que te dice aquí estoy todo va a ir bien vamos a ver qué nos dice en el oráculo que dios universo me ayude mi querido escorpio recuerda que es una lectura bonus tú solamente toma lo que es tuyo muy bien increíble mira lo que te sale corazón me dice mi querido escorpio te va a llegar porque este es el pentagrama de la suerte y aquí está lo que es el ojo que todo lo ve cariño la protección mi querido escorpio siento corazón que tú vas a encontrar un elemento que está relacionado con el metal o minerales en la calle es una protección llévalo como amuleto mi querido escorpio porque el oráculo me lo está diciendo la suerte te llega la protección te llega corazón y tenemos aquí lo que es el símbolo de los pensamientos el otro mensaje también mi querido escorpio si tú te das cuenta aquí está lo que es el ojo que todo lo ve y el pentagrama yo lo que siento cariño que tu intuición te va a estar dando esa respuesta que tú estás buscando en este momento tu intuición te va a decir si debería dar ese paso ese paso tu intuición te va a decir si ese personaje es bueno o es malo tu intuición te va a decir si deberías firmar ese contrato tienes que hacer caso de tu intuición mi querido escorpio vale pero yo siento corazón siento como que hay personajes que te están observando porque este es el ojo que todo lo ve y este símbolo de los pensamientos de los deseos también representa lo que es las redes sociales cariño el internet mi querido escorpio entonces siento que hay alguien que está deseando volver a tener contacto contigo hay alguien que está deseando tener una oportunidad contigo y te está viendo a través de las redes sociales mi querido escorpio alguien te espía alguien te vigila escorpio alguien está pendiente de ti en las redes sociales vamos a continuar vamos a ver qué más me quieren decir corazón el tarot vidente de luz quién es esa persona que se acerca a tu vida quién es esa persona que tiene ese cambio porque tú tienes dudas de esta persona vamos a ver que dios universo me ayude que dios y el universo me ayude mi querido escorpio en primer lugar yo quiero ver cuál es su energía de él o de ella ese acercamiento es real o simplemente te está mintiendo ese acercamiento de este personaje que no daba señales de vida pero que ahora está muy atento y muy atenta hacia escorpio es real o es negativo vamos a ver corazón que me dicen tú solamente toma lo que es tuyo tenemos lo que es la carta de la templanza cariño sus intenciones son buenas porque porque la carta de la templanza representa paz armonía su mismo nombre lo dice templanza no quiere complicaciones necesita necesita estar en buena armonía contigo contigo mi querido escorpio veo que este personaje corazón también ha estado poniendo en orden sus cosas porque porque este personaje también está haciendo un balance mira si tú te das cuenta fíjate muy bien escorpio si tú te das cuenta este personaje tiene dos esferas cariño y este personaje de aquí también tiene dos esferas sabes que me dicen y este personaje tiene el cabello largo y este personaje también tiene lo que es el cabello largo yo siento corazón que esta persona que se acerca a tu vida o se ha dado cuenta cariño que vosotros sois almas gemelas o simplemente este personaje se ha dado cuenta cariño que vosotros tienen que estar juntos pero sus intenciones son buenas son buenas son buenas escorpio hay una persona que viene con la banderita de la paz ya no viene de repente con ese orgullo con ese ego necesita que tú lo entiendas cariño tú ve relacionándolo de una forma general porque puede ser pareja puede ser ex puede ser trabajo puede ser un amigo puede ser un conocido pero yo siento que hay una persona que quiere que quiere que tú lo entiendas que quiere que tú lo perdones que quiere que tú lo escuches escorpio esta persona viene diciendo por favor escorpio necesitamos hablar por favor escorpio te tengo que explicar porque de repente me alejado porque de repente estaba actuando de esta manera hay alguien que viene con la banderita de la paz pero la última palabra tú lo tienes vamos a continuar corazón vamos a ver que dios universo me ayude que dios universo me ayude esta carta hay una carta que ha salido volando la carta de la justicia cariño sabes sabes que siento escorpio siento que este encuentro es por destino por karma y siento corazón que este personaje posiblemente en este momento busca la paz la armonía sabes por qué porque el karma ha llegado a su vida ha tenido lo que es una lección de vida dios lo ha dado un sacudón para que se dé a cuenta que lo que estaba haciendo en ese momento estaba equivocado equivocada lo que te ha hecho a ti mi querido escorpio no era correcto siento que hay una persona que se acerca a tu vida porque el destino porque el karma simplemente lo ha dado lo que es una lección el otro mensaje que te puedo decir escorpio si tú de repente tienes algún tipo de problema legal legal vale siento que estos personajes posiblemente se dan cuenta que no van a sacar nada estando lo que es en este en este conflicto es como que como que me dan a entender cariño que si a lo mejor de repente vosotros estaban ahí estirando la cuerda en ese asunto legal discusiones líos trámites enfrentamiento como que esta persona te dice escorpio mejor hay que arreglar este asunto entre nosotros dos cariño hay una persona que ya no ya no quiere estar en esos en esos trámites legales ya no quiere estar prácticamente con esa tensión te va a decir hay que arreglar nosotros dos este asunto mi querido escorpio vale porque sale la carta de la templanza y la carta de la justicia cariño voy a sacar más cartas vamos a ver qué más me dicen y tenemos lo que es la carta de rey de copas yo siento cariño como que como que ya está cansado está agotado posiblemente de de que vosotros dos tengan contacto cero de que vosotros dos de repente no se hable este personaje aunque aunque tú me digas de repente richard pero por qué no se ha puesto en contacto conmigo porque su frialdad porque yo siento que este personaje como tenemos aquí lo que es la carta de la justicia y la carta de rey de copas este personaje posiblemente cariño estaba ocultando sus sentimientos mi querido escorpio pero yo siento que se siente mal yo siento que esta persona se siente cansado ya no quiere vivir con ese resentimiento con ese dolor con esa tristeza necesita poner punto y final a esta situación mi querido escorpio necesita esta persona tener buen rollo buena vibra contigo escorpio siento que esta persona baja la guardia cariño y esto y esto escorpio no lo tomes como diciendo así lo quería ver richard yo quería que venga que me ruegue que me suplique que se arrodille no escorpio no te confundas cariño tú sabes que yo te quiero corazón pero no podemos tapar lo que es el sol con un dedo yo sabes que siento escorpio siento que este personaje cariño está actuando o va a actuar de una forma madura sabia cariño va a actuar porque se pone a pensar y dice que hacemos todo este tiempo contradiciéndonos que hacemos todo este tiempo sin decirnos nada sin hablar cuando podemos aprovechar lo que es el momento cuando podemos estar lo que es en armonía mi querido escorpio este personaje no es que sea débil cariño no ahí te equivocas corazón este personaje va a empezar a actuar con madurez con evolución yo particularmente mi querido escorpio veo un cambio para bien vale no confundamos las cosas cariño tú sabes que yo te quiero pero yo no voy a decir de que esta persona pues ahora está actuando porque se siente de repente infeliz porque se siente mal no quiere actuar de una forma madura la carta del carro corazón la carta del carro me están diciendo también siento que este personaje cariño para muchos de vosotros posiblemente también está lo que es en la distancia algún tipo de comunicación o de contacto a través de las redes sociales cariño está en la distancia el otro mensaje que te puedo dar mi querido escorpio aunque no lo creas el cambio de este personaje cariño también causa efecto a su entorno a su familia porque fíjate muy bien si tú te das cuenta esta carta de rey de copas representa una persona madura mayor de 40 años está reflexionando porque aquí hay un cuenco cariño y con su dedo está como haciendo un sonido está rodeado de agua mi querido escorpio ya está en un proceso de meditación y está siendo coronado y coronada quiere decir cariño que papá dios que el universo se siente bien se siente feliz hay hay fiesta en los cielos porque el carácter de esta persona está cambiando mi querido escorpio pero corazón veo que también su entorno posiblemente lo reclama actualmente escorpio por ese cambio que tiene por querer tener ese acercamiento contigo corazón su familia lo reclama sus hijos si hubiera cariño sus padres sus hermanos su entorno porque porque si tú te das cuenta corazón este personaje está lo que es en meditación está en un despertar pero aparece una carroza cariño y que hace la carroza hace ruido levanta polvo cariño entonces posiblemente este personaje corazón su familia su entorno empieza a levantar todo lo malo porque ahora quieres volver con escorpio porque quieres tener acercamiento con ellos si sabes que son malos si sabes que te van a hacer daño jamás te va a aceptar si tú de repente te pones en contacto con escorpio te olvida de nosotros te olvida de la familia están levantando polvo cariño porque aquí hay una carroza aquí hay una carroza vamos a ver y tenemos lo que es la carta del siete de copas en algún momento mi querido escorpio esta situación lo hace dudar porque tiene mucha presión mucha presión porque esta carta del siete de copas no dicen este personaje duda esta persona piensa reflexiona y si tiene razón mi familia y si tiene razón mi entorno y si escorpio pues simplemente no vale la pena y si escorpio me rechaza y si escorpio está con otra persona empieza a pensar a reflexionar yo quiero ver el desenlace vamos a ver cuál es el desenlace la carta del tres de basto cariño no va a renunciar a ti vale es cierto escorpio que posiblemente las cosas no van a ser color de rosa que de la noche a la mañana vosotros van a estar yo que sé deshojando margaritas no pero me están diciendo que este personaje no se va a rendir escorpio hay una persona que está en la distancia le separa fronteras le separa mares continentes para muchos de vosotros este personaje nunca dejó de amarte escorpio vale nunca puede ser una persona de elemento fuego pero también puede ser cualquier otro elemento estamos hablando de un aries estamos hablando de un leo estamos hablando de un sagitario pero hay una persona corazón que contra viento y marea contra todo y contra todo pronóstico este personaje reacciona y dice necesito buscar escorpio necesito hablar con escorpio este personaje cariño algo ha pasado algo ha pasado pero no sé por qué siento corazón que si vosotros de repente no tenían contacto comunicación cero esta persona últimamente escorpio te está pensando te está recordando cariño te está recordando se ha reactivado algo o a lo mejor de repente cariño simplemente la vida lo ha hecho ver escorpio de que no va a encontrar otra persona tan especial como tú también puede ser el caso entonces te recuerda te piensa te añora y te va a buscar te acordarás que te va a buscar cariño tú solamente ve tomando lo que es tuyo mi querido escorpio respuesta en el tarot egipcio que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios del universo me ayude mi querido escorpio respuesta en el tarot egipcio tres grupos y tú vas a elegir uno de ellos vale yo siento corazón que este pobre muchacho esta pobre muchacha corazón por querer llegar a llegar a ti está teniendo problemas con su entorno pero no se rinde vale no se rinde es como que dice ahora lo tengo claro ahora nada ni nadie me va a separar de escorpio muy bien opción uno opción dos opción tres siete segundos ahora corazón elige solamente uno listo para que os que han elegido la opción uno la carta del mago es un sí puede ser que está lidiando con un aries para que os que han elegido la opción dos la carta del ermitaño es un no puede ser que está lidiando con un virgo para que os que han elegido la opción tres la carta del emperatriz es un sí puede ser que está lidiando con otro virgo recuerda que somos muchos cariño porque a lo mejor de repente tú me dices richard pero porque en un virgo dices que no y en otro virgo dices que sí cariño cada historia es un mundo tú no eres la única persona en este mundo que sea de tu signo corazón vale entonces tú solamente ve tomando lo que es tuyo cariño vale vamos a continuar vamos a ver escorpio yo quiero que me diga el tarot arcano qué es lo que realmente ha pasado en su vida por la cual este personaje está cambiando que dios universo me ayude que dios universo me ayude que ha pasado en su vida por favor que dios universo me ayude que dios del universo me ayude esta carta ya ha saltado cariño en primer lugar mi querido escorpio siento que este personaje se está separando o está cambiando de casa de país de ciudad si o ha perdido el trabajo porque no siento esto pero es como que como que este personaje no era feliz donde estaba cariño y está buscando paz tranquilidad armonía está buscando esto la carta también del 6 de pentáculos ya sabes sabes que siento escorpio siento que este personaje dice voy a entregar mi amor voy a entregar mi tiempo o me voy a sacrificar por personas que realmente valen la pena yo lo que siento escorpio me dan a entender que este personaje se ha visto en una situación en la cual se ha sentido muy solo muy sola posiblemente mi querido escorpio inclusive de repente puede ser que ha tenido que marcharse de casa y ahora cariño está valorando las cosas está valorando la carta también si tuvo conflicto mira tuvo conflicto escorpio y el conflicto que tuvo escorpio está relacionado también cariño con dinero dinero es como que como que también posiblemente ha tenido necesidades económicas o está teniendo necesidades económicas y se da cuenta escorpio que nadie es como tú a lo mejor también este personaje cariño viene porque necesita tu ayuda pero tú tienes que saber reconocer si vale la pena o no vale la pena vale cariño pero siento esto siento esto corazón mucho conflicto con dinero tiene una deuda este personaje tiene una deuda necesita que lo entienda ves conflicto conflicto con la pareja cariño celos porque mira mira esta carta si tú te das cuenta esta carta este personaje aquí hay muchos bastos este personaje está tratando de defender su casa su templo porque detrás hay una puerta cariño y aquí al costado escorpio hay un personaje que se siente seguro la emperatriz cariño se siente seguro segura siento cariño que esta persona ha tenido discusiones posiblemente con su pareja posiblemente con su amigo o con su familia por eso que esta persona se da cuenta o quizás mi querido escorpio por eso que él o ella en estos momentos te está recordando te está recordando locamente porque quizás cariño cada vez que ellos tenían algún tipo de problema tú eras prácticamente su paño de lágrimas mi querido escorpio por eso que ha habido ese cambio corazón por eso por eso que este personaje se da cuenta que que tú eres especial que no va a haber otra persona que lo va que lo va a entender y por eso te busca cariño vamos a continuar vamos a ver corazón ha tenido un conflicto vale y muy fuerte un conflicto muy fuerte mi querido escorpio veo que veo que la situación en la cual está actualmente esta persona no es buena tiene problemas económicos problemas con la familia posiblemente inclusive se está divorciando se está separando en pocas palabras es como si hubiera llegado el karma de golpe a darle un sacudón lo que te decía al principio de la lectura es como que la vida le está dando lo que es una lección cariño y sabe que lo lo único bueno que tiene en estos momentos lo más sincero ha sido tú en su vida mi querido escorpio muy bien vamos a ver cariño que me quieren decir para solteros y solteras que dios universo me ayude que dios universo me ayude luego siguen las características y más información vamos a ver solteros y solteras solteros y solteras solteros y solteras mi querido escorpio vamos a ver qué me dicen solteros y solteras a ver escorpio 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 dicen tenemos lo que es la carta del ocho de bastos siento mi querido escorpio escorpio no digo todos vale pero una gran mayoría de ustedes está deshojando margaritas cariño está de repente conociendo a un personaje una semana uno otra semana otro tercera semana otros cariño pero no es no es porque te quiera juzgar no tú estás en tu derecho escorpio si tú estás soltero soltera es normal que vayas probando quién te conviene quién no te conviene cariño estás conociendo estás tratando estás viendo las posibilidades vale te noto así voy a sacar más cartas vamos a ver y tenemos lo que es la carta de los enamorados pero siento que en esta semana o a partir que tú mires esta lectura mi querido escorpio te vas a sentir como muy conectado muy conectada muy atraído muy atraída por una persona en especial cariño vale como que los demás no cuentan todos esos personajes que tú has estado conociendo en el transcurso de este tiempo no cuentan escorpio cuentan la persona que tú a partir que mires esta lectura conozcas y vas a sentir una atracción muy fuerte estamos hablando de almas gemelas pero también puede ser de repente cariño relaciones kármicas pero un géminis siento muy fuerte tú solamente ve tomando lo que es tuyo y tenemos lo que es la carta del rey de pentáculos cariño siento corazón que te vas a sentir como realizado te vas a sentir como como diciendo richard guau no lo puedo creer esto no es real richard esto no es real porque es cierto estaba conociendo a muchas personas ya inclusive estaba perdiendo como se dice las ganas del amor porque me preguntaba siempre va a ser así voy a tener este tipo de encuentros esporádicos porque de repente la vida me juega de esta manera y al final cariño cuando ya quieres tirar la toalla pues simplemente mi querido escorpio conoces a una persona muy especial solteros y solteras yo veo que este personaje cariño te va a llevar a experimentar cosas muy bonitas sensaciones muy bonitas es una persona cariño que sabe lo que quiere vale porque porque me sale lo que es la carta del rey de pentáculos cariño no es una persona que que a lo mejor de repente venga a jugar no son personas que saben lo que quieren personas reales cariño tranquilamente este personaje me dicen puede ser mira acá hay un detalle muy importante puede ser que vosotros sean de la misma estatura o las mujeres son un poco más altas inclusive vale o de repente tú me dices richard yo soy alta también puede ser el caso pero tú solamente toma lo que es tuyo veo que este personaje cariño es una persona que no trabaja para otros te doy más información es autónomo trabaja por su propia cuenta mi querido escorpio vale entonces a lo mejor de repente yo que sé tiene su taller tiene su tienda tiene su propia empresa es autónomo tiene él maneja o ella maneja sus horarios su tiempo escorpio siento esto vamos a continuar y tenemos lo que es la carta de la reina de bastos yo siento cariño que es una semana de pasión es una semana de conocerse es una semana de de disfrutar la vida todavía no veo una relación que tú me digas richard lo conozco esta semana y pasado mañana me caso no no cariño porque tú también estás un poco quizás a la defensiva recuerda que has estado conociendo a muchas personas y te has llevado muchas decepciones pero ahora aparece una persona diferente escorpio entonces cariño tienes que empezar a hacer caso de las señales es un personaje que trabaja por su cuenta propia puede ser autónomo es un personaje que a lo mejor tiene un cargo importante también y entonces puede manejar bien sus horarios es un personaje que se siente atraído por ti va a haber mucha chispa va a haber mucha pasión entre vosotros dos mi querido escorpio entonces prepárate cariño a lo mejor de repente por eso que me dice que vas a encontrar una piedrita muy especial yo que sé cariño estás caminando por la calle por el campo y te encuentras con esta persona y esta persona va a ser tu bendición cariño algo bueno bien escorpio solteros y solteras vamos a ver cariño que me quieren decir las características vale tú solamente ve tomando lo que es tuyo que dios universo me ayude que dios del universo me ayude mi querido escorpio que dios del universo me ayude mi querido escorpio vamos a ver las características corazón vamos a ver que dios universo me ayude las características me dicen para muchos de vosotros mi querido escorpio la persona que vuelve a tu vida o la persona con la cual de repente tú te vas a encontrar es alguien con la cual ya vosotros habían tenido lo que es una historia no digo todos pero si la mayoría este personaje puede ser de piel blanca cabello negro largo o corto da igual veo que este personaje cariño extraña el hogar alguno de ellos o de ellas por x motivos actualmente está viviendo con la familia cariño muy bien me sale lo que es la carta también de la reina de bastos para muchos de vosotros mi querido escorpio posiblemente esta persona puede ser de elemento fuego siento que en esta esta persona posiblemente vosotros cuando se conocieron o cuando se van a conocer ahora porque también puede ser una persona nueva este personaje tú lo conociste en una discoteca en una reunión un evento lo que es al aire libre pero veo música veo actuación cariño veo actuación mucho de ellos o de ellas puede ser que tengan lo que es el cabello corto se pinten de algún color puede ser que están muy bronceados o sean mulatos o mulatas tiene lo que es un gatito negro te vas a sentir como muy atraído o atraída esta persona porque a lo mejor de repente uno de los puntos de conversación entre vosotros dos va a ser quizá lo que es el tarot la magia las energías y dice richard hay mucha química entre nosotros parece que nos conozcamos de toda la vida la carta también del 6 de oros una persona que puede ser de elemento tierra o cualquier otro elemento te va a devolver algo que es tuyo o simplemente corazón el destino te va a entregar algo que es tuyo porque aquí yo veo recompensa escorpio recompensa el otro mensaje también que te puede decir escorpio puede ser que si a lo mejor de repente vosotros querían que una persona cambie su carácter su actitud veo que esta persona cariño va a haber cambios porque aquí yo veo un personaje que vivía de una forma despreocupada cariño o despreocupado pero sin embargo este personaje cambia y va a aceptar posiblemente los consejos que tú lo estás dando entonces siento que esto puede estar relacionado para aquellos que tienen hijos o familia que a lo mejor de repente están un poco descarriados por la vida mi querido escorpio siento que va a haber recompensa siento que te van a escuchar cariño unito más y tenemos lo que es la carta del 6 de copas muchos de vosotros mi querido escorpio también posiblemente llevan una temporada en la cual estás recordando momentos vividos tanto del pasado tanto de repente de tu infancia a veces mi querido escorpio me dice richard como me gustaría poder tener lo que es una varita mágica y poder poner en orden muchas cosas de mi vida el otro mensaje también escorpio te preocupa te preocupa mucho que va a ser de repente de una persona que tú sientes que es vulnerable en este momento cuando tú de repente no estés cariño puede ser que a lo mejor tú tienes una edad avanzada y la persona que te preocupa de repente es un adolescente corazón mi querido escorpio todo déjalo lo que es en mano de dios no te comas tanto la cabeza cariño tú estás haciendo bien las cosas entonces no te preocupes en vano corazón vale porque yo siento que a ti te preocupa mucho que va a ser de una persona en el futuro que va a ser de ellos o de ellas el día que a lo mejor de repente tú faltes corazón siento esto te voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo que dios universo me ayude que dios y al universo me ayude mi querido escorpio vamos a ver corazón vamos a ver que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios y al universo me ayude dice a rajatabla cariño el número 11 me están diciendo cariño que muchos de vosotros tienen que ser prácticamente muy perfeccionistas en algo vale tienes que tienes que estar centrado o centrada en un proyecto en sueños o simplemente ser firme en tus decisiones cariño me dicen que tú vas a llegar lejos pero tampoco tienes por qué confiarte tanto mi querido escorpio vale vamos a suponer que a lo mejor de repente tú estás en un proceso de una entrevista vas a vas a rendir lo que es un examen o estás de repente en un proyecto tienes que ser como muy exigente cariño me están diciendo las energías mi querido escorpio si tú quieres lograr algo en tu vida tienes que poner esfuerzo y dedicación cariño en estos momentos sé que a lo mejor de repente me dice richard bueno pero quiero quiero irme a un compromiso en estos momentos cariño las energías piden de que tú te centres en tu proyecto en tu sueño en tus exámenes en tus documentos mi querido escorpio vale entonces no te descuides cariño hay hay tiempo para todo escorpio en estos momentos es importante que tú te centres en ese sueño que tú tienes en mente corazón espero que te gustó esta lectura cariño gracias por tu apoyo a mi querido escorpio tenía que entregarte lo que es tu lectura bonus un besote corazón y bendiciones hasta la vista y ser feliz